no voy a negarlo puede que pueda escuchar esta música por ahora sin nunca aburrirme venga que la otra vez casi se me olvida guardar fue todo muy 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 raro bueno venga para qué estamos aquí para dormir por supuesto venga a dormir a la camita como diría como diría el bono de topo chicho muy bien ya que tengo más la bicicleta y subele sube la bicicleta vamos a ir para acá de esta aquí tenemos de esta sala me gusta mucho su el el musicote que me lleva porque el ruido sabe es como es como algo fuera de lugar mira eso mira eso papá mira eso es como ruido ahí está mira mira el baño de varones y ok a ver si bicicleta más a ver puede dar tanto el baño de varones como el de mujeres así que ya está así que no queda muy claro la verdad aunque es un sueño todo puede pasar en un sueño no lo olviden son capa nada si tuviera que decir supongo que es algo algo por acá no el efecto es el efecto que era él el gorrito el gorrito para saber si lo voy a encontrar el transporte no 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 así no así con qué podía aparecer no me acuerdo existe creo creo que es con el paro creo que es con el con el semáforo que aparecía sí creo que era con el semáforo con lo que aparecía eso no estoy muy seguro pero creo que era con el semáforo o con alguno de esos que paraba el tiempo pero si se le puede ver si se le puede ver creo que no era un muñeco de nieve per se creo que era más una persona de hecho a ver aún si fuese una persona no le tengo mucha importancia porque es un poco me aunque no sé esto parece nos dibujamos simbología raras en cualquier lado esto sería como el colegio o el instituto para los los japos porque primero y para empezar la música es el teatro tito Ay, no. Este era el mundo glitcho, ¿no? No, era el desierto blanco. A ver, no, voy a volver, voy a volver. Porque aquí voy a necesitar el efecto gato. Sí, es que voy a necesitar sí o sí el efecto gatete. Ahora sí, me vas a dejar de... A ver, por la estética, más que nada. Porque si miran más o menos bien, supongo que las construcciones lo vería raro ya también. Porque realmente hay como... En una de estas para arriba debe haber uno. Saben, es como edificios. Me recuerda demasiado edificios. Y la música son como campanadas. Las típicas campanadas de, venga ya al colegio, señoras. Al colegio, señores. Al colegio. Se termina el recreo o algo así. Pero venga, esto puede ser un gimnasio. Estilo va. Estilo europeo-alemán. También tiene un manga, que este no es canónico, que me acorde o que sepa. Que me acorde, no es canónico, pero lo que sí es que es... Eh, mira eso. ¿Es tan irregular? Pisas de domino. ¿Lo ven? Papá, papá, papá. Esta parte. Tenía un manga. Que no es canón, que me acuerda que no es canón. Es más bien una reinterpretación del mismo autor. Pero que este fue... Supervisado por Kikiyama. Así que se podría decir que es más o menos... Lo más cercano que tendríamos a un lore. Aunque, para ser sincero, no es como que el... Que Kikiyama quiera o desee a estas alturas darle una historia. Creo que para él este juego ya terminó y punto. ¿Puedo llevarme uno mejor? Hija de fruta. Creo que para él ya este juego es como que ya está terminado. Aun cuando no está en una versión 1.0. Pero... Más allá de eso, supongo que... Saben. Es mejor dejarlo así. Y la verdad es que sí. La verdad es que sale mejor eso. El tema de dejar así un juego. Cuando un juego es... Así, a tanta interpretación. Lo mejor que puedes hacer... Es simplemente no darle una historia a tú mismo. Porque en ese sentido... Pues, me lograrías todo. Literalmente, todo. Porque al darle solo una vía... Es como... ¡Wup! ¡Wup! Lo mismo que pasa con... Don't me and the scared. El... No me abraces que tengo miedo. Que se llama. En español. Ese también, por ejemplo, es... Es raro. O sea, la premisa es que es un... Son videos educativos para niños. Comillas, comillas. Pero... Que luego se va trastornando feo. Muy feo. Y... A ver... A ver, en esa cosa... En esa cosa. Digo, en... En ese sentido tengo que decir algo. A ver. No es lo mismo decir... ¿Qué significa una obra? A decir... Dime la historia de esa obra. Tengo que seguir buscando. Tal vez a la cuarta ya me deje entrar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, si yo pongo... El mítico, ¿no? El... El... El renacentista de aquí. El actual, ¿no? Si yo pongo un... No sé, un... Si hago una animación... Sobre... En plan... Ya, drogas. Pongámosle. Y hago una animación en plan... Rara. Y... En este, ¿no? El significado que le estoy dando es que... Y yo puedo decirlo. Es eso. Una... Una crítica hacia las drogas. Ok. Necesito a alguien más. Tú no me estás ayudando. Necesito el efecto del gorro, niña. Ok. Esto, sí. O sea. El significado va a ser ese. Si yo... Si el significado es ese. Una crítica en contra de las drogas. Pero si... Pero si... En el mismo... En el video se muestra una persona en plan... Alicaída o algo así. Ok. No sé. Tome pastillas y... De repente se da un viajesote. Ahí hay una historia. O sea. La historia que cuenta el... El video en sí. No significa... Que yo explique. Eso significa que... Una crítica hacia las drogas. No significa... Que esa ya sea la historia. Y creo que literalmente es algo de lo cual... Muchos han pecado con esa serie. Porque en la mayoría he visto como... Ah, mira. La historia verdadera es simplemente que... Un par de ingleses quisieron hacer un este para decir... Ok, mira. La educación. Este tipo de educación. Pues mal, ¿sabes? Cuando realmente eso no... Cuando realmente lo que queremos saber... Cuando... Cuando se busca... Historia de... Don't get scared. Es eso. La historia de los videos. ¿Por qué hay tres personas ahí? ¿Quién está detrás de todo esto? Por el tema del este. Y claro, eso es algo que... Sería como... A ver, estoy... Estoy yendo en círculos. Ya, ya, ya me siento... Ya me siento mal, ya. Eh, eh, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, claro. O sea, la historia es... Y... Yipi. Conseguido. Hal Naskar. Eh... Gorriti y bufanda. ¿Qué se dice? Iría con el Medaunde, pero me... Chance y encuentro la... Chance y encuentro la... La... La puerta. Que al parecer soy muy... Muy asertivo en encontrar una maldita puerta. Eh... Claro. Ese es el sí. Oh... Tú. Tú. Quiero eso. Eh... Paisico. No me acuerdo si era por probabilidad de echado o por probabilidad de aparición. Ya. Creo que era por probabilidad de echada, eh. Porque más de una vez me salió, pero sin... Sin este. Y bueno, es eso. Y lo mismo pasa con varias otras obras más. Con videojuegos incluso. Que muchas veces es como que el autor dice... Ok, significa que... Eh... Queríamos dar un mensaje, ¿no? Sobre algo. Pero que realmente el video no vaya sobre eso. Que el video vaya sobre gatitos. No significa que... Que si yo digo que va... Que va para el matrato animal. Sea ya la historia completa, ¿no? Ok, no se puede. Eh... Ya está. Supongo que para andar mucho me dieron eso. Es eso o no hay otro de esto. A ver, ventanas... Esto se podría definir como salones o mesas. E-Tops. 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 Creo que aquí no tengo que entrar con la bicicleta. Nope. No hay vuelta atrás. Venga. Y ya está. E-M... Ahora bien. Eh... Casiamente al manga es eso. E-M... Es más o menos una reinterpretación de lo que... De lo que el autor... Quería hacer. Que Kiyama supervisó... El... El desarrollo del manga. Por lo cual no lo hace canon, pero sí lo hace... Más fiel, se podría decir. Creo que aquí... E-M... ¿Quién? Mira eso. Es que son imágenes, o sea... Jack. Jack. Ok, podríamos andar aquí por horas. También está el otro juego que ya mencioné. El tema de que... Era como... La vuelta, ¿no? De Jumeniki a la actualidad. Que ya cuando juegue voy a... Voy a dar mis opiniones sobre ese... Sobre ese termita, eh. Que tengo una. No sé nada. Bueno. Ay, pepe, pepe, pepe. Alguna forma de hacerlo es así. No. Ya tengo mi opinión de eso. Yo ya tengo ya mi opinión sobre la secuela. Bueno, secuela. Sobre el otro juego. Que irá ya iré diciendo. Ahí está. Umbrella Academy. Mi sueño de mí. Bien, sí que... De plan, ¿te acuerdas de historia rara? Ya que estamos con esto, ¿no? Mis sueños de mí... No son nada... A ver... No son particulares ni nada por el estilo. En plan, oh, Dios mío. Sueño con que gente muere. No. Ah, mira. Se explica por qué había dos faros, ¿no? Mis sueños de mí... Son raros para mí, ¿sabes? No sé. Es un... Es un tema de por qué sueño esto, señor. Señor cerebro, ¿qué pasó aquí? Creo que no va a estar el... O sea, le creo que sí no va a estar el cuchillo, ¿eh? Bueno. No me acuerdo. Creo que el cuchillo estaba en lo oscuro, oscuro, oscuro. Ah, por cierto. Esto también para la teoría esta de que... Accidente. Eh... Por lluvia. Eso sin contar que si pongo el ombrella... El paraguas. ¿Lo ven? Es así. Ah, ¿cómo era para hacer el...? Ahí está. ¡Wu-chu-chu! 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 Ya está. Creo que el secreto no tiene el... El gorro mofano tiene... Esto. Ah, no, tengo que... Primero está malo esto. Eh... La rana no tenía nada. Tintín, 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 tintín. Manejando por la carretera... Iba yendo a mil. Iba yendo a mil. Bueno. A lo que iba. No es nada raro, pero... Sí son curiosos para mí. Repito, para mí. Que otros pueden decirme... Eso no es nada, ¿sabes? Está bien, está bien. Más que nada porque mi cerebro intenta... Intenta con todas sus ganas hacer un argumento. Que no entiendo por qué siempre tiene que tener argumento de mis sueños. Siempre tiene que tener como un inicio y no un fin, pero algo. Tiene que tener algo como en medio. No, como... A ver... No, no quería la puerta. No quería la puerta. Quería la casona esa. Voy a entrar por ahí. Pero creo que esa me lleva al laberinto. Y no quiero ir al laberinto. A ver, si es el laberinto me bajo. Porque el laberinto es... Es el laberinto, ¿saben? Aquí está. Oh. De hecho, creo que esto lo podía comprar, pero... Ahorita creo que no tengo dinero, ¿cierto? Sí, no tengo dinero. Eres pobre, Madotsuki. Eres pobre. Vamos. Corretirás mojadas. Tierras echadas. Bien, el semáforo va a estar por aquí. Y bueno... Un ejemplo que se me viene a la cabeza. Creo que hay ninguno. Es que no suelo recordar mis sueños, la verdad. Suelo cuando son extravagantes o este. O raros. Y cuando digo raros, eso es rarísimo, ¿eh? Pero, con lo que más he soñado en algún punto. Creo que aquí aparecía en algún lado. Creo que eso es para... No para ir, sino para venir aquí desde el bosque aquel. Donde encontramos el efecto de la ranita. Un rabbit. No se me viene nada a la cabeza. Creo que ese era el corredor infinito. O sea, que ibas, volteabas para atrás, si no me recuerdo. Hola. O sea, era como un corredor infinito. Pero creo que aquí ibas a la derecha. Y luego volvías para la izquierda. Bueno, ehm... Ah, es que realmente no se me viene nada. A lo mejor algún raro el plan este. Bueno, no. Creo que un día soñé con que mataba monstruos o algo así. Sí, creo que era él. Sí, creo que... O sea, era como que mataba monstruos. Pero... Como que uno me dio mucha pena o algo así. Ahí está. Como que uno me dio mucha pena. Y como que mientras le estaba tirando un hachazo en la cabeza. Lo cual es muy... Es muy... Es muy brutal. Es como que estaba llorando. Realmente eso sería... Estaba llorando. Realmente me desperté medio con esas ganas de llorar. Es como que... Vale, alto, alto. Pero... Acabo de tener... Acabo de tener un sueño raro. Y además... Casi me hace llorar. Eso sí. Eso sí es tener buenos sueños. Otras veces creo que también he hecho hasta... Hasta críticas sobre algo. En mi cabeza. Lo cual es como épico. Ahora yo era de la derecha total, ¿no? Que me acuerdo. Ahora en plan ir derecha e izquierda otra vez. Porque es así, literalmente. Bueno. Tospitado mío. Ahí está. Creo que me miran, ¿no? A ver. Ahí está. Me miro. Ahí de rojo. Ahí de rojito. El desgraciado. Y ahí está el Mr. Atropellado. Bueno. Y ahí tenemos a Mr. Atropellado. Como dije antes. Venga. Slope Line. Oh. Oh. Como dirían en mi pueblo. Semáforo. Fiesta semáforo. Otra también que se me viene a la cabeza es cuando... Que fue un concepto raro, ¿eh? El tema del este. Era yo más cuatro personas. Algo así. A ver. ¿Tú quieres ser más explícito? ¿Quieren que sea más explícito el juego? Mira eso. Mira eso. Es una persona con un pelo en plan. Como si estuviera manoseándote. Y otra vez estamos aquí. Es que eso es... Es que lo de la simbología del abuso está muy... What the fuck? ¿No sabía que se podía hacer eso? No, no, no. No es broma. ¿No sabía que se podía hacer eso? No, no. No me acuerdo qué hacer contigo, la verdad. Y esta es otra referencia a un feto, ¿sabes? Pues alguien tiene unos fetiches con los ojos. Señor Kikiyama, lo miro a usted Creo que era con el efecto chatito Pero no estoy muy seguro Paraguas No, no se deshacen aguas, maldita sea Volveré Con el efecto cuchillo, no lo olvides A ver, es que El juego es explícito en varias cosas, no seamos sinceros Pues fíjate tú Es que es como que alguien te trajo Por un sitio oscuro La trajo hasta aquí Y la trajo a su casa Después de eso le hizo algo muy malo ¿No? Y... Luego como que al salir de la casa ¿No? ¿Qué sería eso? A ver, pongámosle feto supongo O sea Que no embarazada por algún tipo de abuso ¿Lo ven? Así es como se forman la mayoría de las teorías Simplemente haciendo eso Es que se parece demasiado A una persona Para empezar Y lo segundo Es que parece el tipo de persona Que realmente Realmente no te querrías encontrar A medianoche ¿Sabes? Cero Hay también la otra teoría De lo del sueño dentro de otro sueño La mítica La única Esa que siempre resalta Que dicta, ¿no? Que dicta lo típico Que... No me acuerdo si aquí podía... No me acuerdo si aquí podía o no hacer el otro Ah, sí Sobre el sueño A ver Bueno, no Nada raro Era como un espejo De tamaño como de No sé El templo de Atena O algo así Sí, más o menos de eso Más o menos del templo de Atena Pongámosle Era un vidrio Y que... Era como un portal O sea Entrabas Pero no podías salir O sea El chiste El chiste La cuestión de eso Es que Entrabas Y no podías salir Eh, ahí está Mi amigo Es naif ¿Qué ha hecho? Esa también es otra teoría ¿Qué? Ah, cierto Los efectos Que ahorita han hablado de ellos Eh... Los efectos son eso Efectos Efectos del juego Pero Que en su mayoría Deberían O tendrían Que tener algún tipo de significado ¿Qué es esto? Ok Me caíste muy mal Me caíste muy mal A ver No escapes Enseñar Enseñar Ese güey quiere morir Eso es Sabía que quería morir No era Lo... Supongo que Toda su vida fue rara ¿No? Pero bueno Es lo que es el efecto cuchillo Ok Empezando por el efecto cuchillo Supongo que ya Deberían saber Lo que se formó El tema de Maté a alguien Oh, Dios El desierto blanco Bueno, desierto Realmente no sé Ni siquiera si es blanco O lo que sea Pero Es un desierto Y es muy Muy difícil Ya les conté Que me había quedado Atrapado Pero en plan Días Días Hasta encontrar Algo Ni siquiera Ni siquiera Un efecto Algo Pero Yo soy un adulto Soy Soy un man Soy the man Así que En teoría Debería hacer esto Un poquito más fácil Ok Creo que por aquí estaba El Teterete 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 Y había número Catorce mil Distanciamiento social Em Si miran bien Es eso Em Madoshuki no puede llegar a ellas Ellas son como enemigas Las tres Em En cierta parte Cuando te agarra Por ejemplo Otro enemigo Te lleva A otro A otro lado Donde ellas están No, no Espera No A ver Ellas te persiguen En algunos ambientes Y cuando te agarran Te envían a un lugar El cual no tienes salidas Por lo cual Tienes que despertar Así que Son unas hijas de fruta Lo segundo No puedes Interactuar En plan con ellas Creo que tampoco Las puedes matar Y esta es la única vez Que las ves en plan Normal Se podría decir Y De ahí sale La mítica teoría De que claro Es Apartada social O que le hicieron Algo Específicamente Tres chicas Porque Tres modelitos ¿No? Y bueno Eso es en sí Todo lo que Tenía que decir Como que nunca Le invitaron a fiestas Nunca Quisieron conocerla Ni nada Por decirlo Ya saben El típico bowling Que ha hecho Aquí está el efecto Mantita Dios Dios se apiade De ese efecto Dios Es que una vez Que lo obtuve Fue un tema De Ya basta No Me voy De este desierto Me voy Finito Finiquitado Aunque también Está el mítico Pueblito Aquel De hecho Lo tengo que mostrar El mítico Pueblo Ah cierto El Lo del tema De salir De la sala Del cristal Digo Del espejo Rompe La parte De dentro Y fuera Literalmente Era eso Un concepto Normal Pero Ahí está Oh Marc Eso Eso De verdad Eso Por irónico Que parezca Lo interpretaron Más Como que Cordón umbilical De hecho Si 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 Cordón umbilical Lo interpretaron Como eso Un cordón umbilical Que une Claro Es que es como El feto Por lo general Absorbe Nutrientes De la madre Es lo que está haciendo Este señor Solo que En viceversa Necesito Necesito Los El efecto Semáforo Ya veréis Encuentro Una guía Sobre Los Diferentes Efectitos Aunque Tampoco Quiero En plan Wow Quiero Andar Por Por Libro Un ratito Más Por aquí Debería De estar Maldita Sea Es que Sé Que Por aquí Debería De estar Un Un Pase Un Pase Raro Muy Raro No Acabo De Volver De 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 Acabo De Volver Hermoso El Desierto Blanco No ven Que es Muy Bonito Aunque Al final Está El Tema De Los Aztecas Así Que Lo ven Tristeza Aunque El Del Otro Lado Está Como Medio Serio Si Está Pero Depresión Literalmente Depresión Aquí Estás Y Paso Por 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 Dime Que Es No 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 Lo Son Creo que El Pueblo Estaba Al Final Final Estos Son Como Postes De Luz Postes De Luz Y Eso Algo Por Aquí La Pirámide La Pirámide Me Pueden Dar La Pirámide Ahí Está La Pirámide Venga Vamos Subir El Pueblo Se Puede Ir Para Otro Lado Mira Un Pájaro O No Lo Es Que Demonios Es Bueno Ya Aparece Otro Es Que Este Juego Tiene La Simbología En plan Ojos Su Mayor Simbología Son Ojos Muchos Ojos Que Te Observan Demasiados Ojos Vale Creo Que Se Podría Hacer Algo Con Eso Mira Aquí Oyen La Música ¿No? Bien Analizaron Esta Música Y Esto Ya Fue Y Eso Es Como Lo Último Que Lo Acabo De Asesinar Esto Ya Es Como Lo Último Que Puedes Hacer Como Como Un Fanático Tienes Que Hacer Esto Aumentaron La Ganancia Del Sonido Al Máximo A Todo Lo Que Se Puede Y Como Que Entre Medias Del Sonido Había Sonidos De Pokémon Luchando Que Creo Que Era De La Generación Rojo Fuego O Oro Una Ciudad Y Esta Eso También De 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 No Me Acuerdo Si Se Podía Hacer Algo O No Con El Sol Esto Es El Tema Del Este Lo Único Que Tienes Que Hacer Llegar Hasta El Final Hasta Las Rosas Las Rojas Son Rosas Volver Hijos De Fruta Ah no Creo Que Tenía Que Tocarla O Algo Así Habría Que Tocar Siempre Siempre Hay Que Tocar Todo Este Juego Se Trata Sobre Tocar Cosas Eso Es Y Eso O sea Como Fan Dios Eso Un Sitio Lugubre De hecho Esto Se Podría Definir Como Una Estación De Tren Que Creo Que La Simbología De Esto Es Más Una Estación De Tren Que Cualquier Otra Cosa Porque Viendo Las Paredes De Cemento Gruesas En plan Gruesas Gruesas Eso Sin Contar El Tema Del Ambiente También Que Parece Que No Tuviera Techo El Sentimiento Como De Parálisis Ahí Está El Sentimiento Como De Parálisis Siempre He Sentido Que Esto Es Una Estación De Tren Eso Sin Contar El Tema De Que Parece Como Que Estuviera Llegando Tren Te Cerse De Tema Tema De Chao.